En otro tema conocimos las condiciones precarias en las que viven decenas de venezolanos que se han ido asentando en las calles del barrio Caribe, luego de llegar a nuestra ciudad por la terminal del norte. La administración municipal también recordó cuál es la ruta de atención para esta población. Mariela tiene tres hijas, las mayores viven en Venezuela con sus abuelos y la menor emigró con ella hace ocho meses. Llegaron a Medellín hace dos días luego de caminar más de una semana y media desde Ecuador y hoy están durmiendo en las calles del barrio Caribe. Este lugar, por su cercanía con la terminal del norte, se ha convertido en los últimos meses en una clase de refugio para sus connacionales. Estábamos residenciados en Ecuador, pero por todo el tema de la visa y toda la revolución de la visa, migración a Ecuador empezó a molestar y prácticamente nos estaba sacando del Ecuador. De esta manera, los venezolanos se agrupan para cocinar y tener al menos tres comidas al día, lo que aseguran que no pueden tener de ninguna manera en su país. Aunque algunos apenas llevan aquí un par de noches, otros suman más de seis meses viviendo en este lugar. Duramos 22 días caminando de Cúcuta hasta aquí y llegamos aquí el 2 de marzo de este año. La precariedad se ha vuelto la constante para muchos que durante el día trabajan y al caer la tarde regresan allí para dormir entre los suyos. Desde la Secretaría de Inclusión recordaron cuál es la ruta de atención para ellos. Nosotros invitamos a la población venezolana a acercarse al 1-2-3 social o recibir el 1-2-3 social. Por lo general va a los lugares donde ellos se encuentran y ahí les llevamos la oferta. En este corredor entre la Autopista Norte y la Carrera 65 duermen cada noche cerca de 60 personas y a diario llegan más migrantes. Según el último Censo de Migración Colombia, en Medellín están asentados con papeles al día más de 75.000 venezolanos.